Vamos a ver un momento, amigos, bastante épico y único en la vida, ya que anteriormente se solían ocupar animales para recrear algunas escenas en algunas películas. Hoy día ya no se suele usar animales reales para recrear este tipo de escenas porque ya hay mucha más tecnología y se pueden utilizar efectos especiales. Bueno, pues vamos a ver este épico momento, amigos, donde se puede apreciar cómo dos caninos de la raza Grandanés confrontan, al parecer, a un tigre porque el tigre trataba de cazar a la familia de los perros Grandanés. Así que presten mucha atención a este video. Ahí se puede apreciar, amigos, cómo estos perros Grandanés se van directamente sobre el tigre. El tigre reacciona, trata de defenderse, pero ahí dan a entender que los Grandanés son más poderosos que el tigre, lo cual en la realidad es totalmente falso porque dos perros de esta raza, aunque son grandes o son de raza gigante, no podrían absolutamente hacerle nada a un poderoso tigre. Y mucho menos de esas dimensiones de las cuales aprecia en el video. Al final se ve que los Grandanés consiguen evadir o hacer que el tigre escape de la zona y se alcanza a apreciar que van detrás de él. Pero lo más chistoso es que hacen creer que dos perros de estos de la raza Grandanés serían capaces de conseguir dicha hazaña. Pues obvio que no. Es más que obvio que es una película, es algo ficticio y lo hacen creer así. De que estos dos perros fueron capaces de disuadir y evadir una confrontación o algo que iba hacia la familia de los perros. Pero es más que obvio que esto es pura fantasía, pero es emocionante ver cómo se hacían las escenas anteriormente donde se usaban animales. Y bueno amigos, ustedes qué opinan, qué piensan sobre este video. Ya saben, no duden en comentar y debatir este video donde dos Grandanés justamente son más poderosos que un tigre.